Ahora los Jutiapanecos tienen su propia página de internet www.mijutiapa.com www.mijutiapa.com ...con ese inmenso peso de la cruz símbolo de redención a nuestros pecados los siglos y las generaciones han pasado y aún no hemos logrado liberar de ese martirio a nuestro señor Jesús cuando nosotros como hijos de Dios como cristianos muchas veces se nos presentan oportunidades de dirigir instituciones de servidores del pueblo dejamos nuestro cristianismo y nos olvidamos de nuestro papel comunitario y fraterno y terminamos envuelto en la aborígena de la corrupción nos constituimos en uno más de los personajes con amnesia cristiana pero esta cuaresma, mis hermanos hagamos apoyo del ayuno del sacrificio en comunidad y retomemos nuevamente ese papel de cristianos auténticos y cumplidores y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!